Le damos nuevamente la bienvenida a la doctora Mariana Rivero, del Cibetán. Buenas tardes Mariana, bienvenida a la radio del canal del ECO. La saludan Cecilia y Andrea. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes Cecilia y Andrea. Hola, gracias por atendernos Mariana. Bueno, hace un tiempo que queríamos contactarla. Mariana, que está muy ocupados también allí en todo lo que es la Facultad de Ciencias Veterinarias porque están llevando adelante junto a otro grupo de profesionales los análisis serológicos y queríamos partir de esto. Doctora, contanos un poquito de qué van este tipo de estudios que se realizan aquí en la ciudad. Bien, este estudio es un estudio que está planificado desde el año pasado, lo realizamos en el mes de septiembre. Bueno, a raíz de un proyecto que sale financiado por el Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación conseguimos, bueno, comenzar este estudio trabajando de manera conjunta con el Sistema Integrado de Salud. El objetivo principal es estimar, bueno, la proporción de personas de la ciudad de Tandil que han estado en contacto, es decir, que han tenido la infección. En el estudio de serología lo que nosotros observamos es algo que sucedió. No hacemos un diagnóstico de infección en el momento. Y luego, una vez que conocemos cuál es ese porcentaje, cuál es esa proporción, evaluamos cuáles son los factores que pudieron haber hecho que las personas tuvieran más o menos chance de enfermarse, factores tanto del lugar en donde viven, factores de exposición, hábitos de higiene, exposición a lugares públicos, comorbilidades y también factores de tipo espacial, ¿sí? Porque nosotros, cada una de estas personas, luego de tomar la muestra, una muestra de sangre, también realizamos una encuesta en donde obtenemos, bueno, todos estos datos, incluidos el domicilio de ellos. Bien. Esto, ¿cómo convocan a las personas que, bueno, que se prestan gentilmente para este estudio, que además ya haber sido elegidos es todo un orgullo? Ustedes convocan al azar de distintos puntos de la ciudad. ¿Cómo se hace esa selección de personas y cuántos son los seleccionados? Es un estudio, sí, de tipo aleatorio, es al azar, sorteamos a las personas y la sorteamos justamente respetando la proporción que tiene la ciudad de Tandil en cuanto a su conformación por sexo, por edad, sí, exactamente, geográficamente, el lugar en donde viven. A raíz, o sea, utilizando una base de datos, realizamos un sorteo respetando esas características, tratamos de representar lo que es la ciudad de Tandil en una pequeña muestra de 3.500 personas y a esas personas sí lo que hacemos es invitarlas a participar. Mandamos un mensaje, tenemos un flyer en donde se da como una breve introducción de lo que se trata el estudio, luego al que está interesado lo llamamos, le explicamos las características del estudio y en el caso en el que acepte lo citamos para la realización de la extracción de sangre que es en el hospital. Por supuesto, este estudio es de manera, o sea, el que no acepta, el que no tiene, realmente no tiene interés, o realmente no quiere hacérselo, no quiere acercarse al hospital, sobre todo al principio nos pasaba que estábamos con un aumento muy notorio de casos, entonces en ese momento la gente no salía de sus casas y no iba a querer ir al hospital, ahora quizás ha cambiado, ¿no? Pero en ese momento la verdad que fue difícil llevar adelante el trabajo en ese sentido. Claro. Gente a la cual nosotros llamamos porque ha salido sorteada. Como contraparte hay muchísima gente que quisiera hacerse el estudio de manera voluntaria, pero bueno, no respetaríamos nuestro diseño de... Claro, claro. Y hasta el momento, perdón, ¿cuántas personas se han analizado y cuál ha sido el resultado de eso? Recordemos que allí por el mes de septiembre, octubre, ustedes ya habían analizado parte de la población y arrojaba algo de un 4% por participante. ¿Hoy este número se mantiene? El número fue aumentando. A diciembre de este año, que es cuando cerramos, hicimos un análisis preliminar, llevábamos casi 700 muestras y el porcentaje este fue aumentando hasta llegar en el mes de diciembre, o sea, todas las personas de las cuales se realizó la extracción de sangre en diciembre, de ese total el 17% fue positivo. Ajá. O sea, el porcentaje fue subiendo a medida, bueno, justamente en conjunto, como aumentaban los casos de infección en Tandil. Y cuando culmina este estudio, tienen como una brecha de tiempo para realizar el estudio y bueno, saber si se contagia más, no sé, una persona a lo mejor con obesidad o el que está mejor alimentado tiene menos chances o no incide. ¿Hasta cuándo ustedes tienen previsto tomar estas muestras? El estudio tiene una duración de un año, por lo tanto, hasta septiembre de este año vamos a continuar, vamos a seguir avanzando. Lo bueno es que a medida que continuamos, porque realmente hoy podemos tener resultados preliminares, pero, por ejemplo, bueno, la tasa de positividad, bueno, de estos positivos, por ejemplo, un 7% fueron asintomáticos, con lo cual, en el momento que nosotros hacemos la devolución, bueno, posterior a la encuesta, esa persona toma conocimiento que cursó la infección de manera asintomática. Realmente no, en ningún momento sospechó que lo hubiera pasado. ¿Qué porcentaje dijiste? Un 7%. Ah, mire. Hasta diciembre entonces, y con las muestras, les había dado un 17%, pero eso también termina siendo un porcentaje que se promedia, Mariana, entre lo que habían observado y lo que llegó a tener diciembre. No, no, perdón, quizás no lo explique bien. El porcentaje promediado de todas las muestras, de las 700 muestras, es del 7%. ¿7%? Claro. Esto fue aumentando. En diciembre, si uno solamente contempla las muestras que fueron tomadas en el mes de diciembre, ese porcentaje, pero para esas muestras nada más, es del 17%. Bien. Lo que estamos observando es un incremento en la cantidad de individuos positivos a medida que avanzamos en muestras. Claro. ¿Y pudieron sacar alguna otra conclusión así a modo preliminar, obviamente? Bueno, dentro de los hábitos, esto también habíamos observado una tendencia al principio y refuerza un poco todas las medidas que se brindan y que hay que hacerlas realmente. Todo lo que tiene que ver con el uso de tapabocas, el uso de alcohol, el lavado de manos, están asociados a la negatividad. O sea, los individuos que son negativos, el estudio realmente con más frecuencia utilizaron tapabocas, el alcohol. Tenían bien incorporadas las medidas preventivas, digamos. Exactamente. Y por otro lado, los positivos tuvieron con más frecuencia, como es de esperar, contacto, o sea, refieren un contacto, haber tenido contacto con individuos sospechosos o confirmados de COVID. Y también mayor cantidad de hábitos de exposición a lugares públicos, como puede ser, por ejemplo, si va a los cajeros automáticos, si va a los bancos, si va a los supermercados. Bueno, ese tipo de exposiciones también se ven asociadas con un mayor riesgo. Bien. ¿También por grupo etario se vio esto? Por grupo etario, que también tiene que ver con eso, esta muestra, si uno lo divide en los nueve grupos etarios con los cuales estamos trabajando, sobre todo los de los más pequeñitos, que son los que menos hemos podido, el grupo de 0 a 9 años es un grupo que realmente el tamaño de muestra es muy chiquitito. Claro. Pero no hemos encontrado diferencias que sean significativas desde el punto de vista estadístico, lo cual tiene que ver con eso. Al finalizar el estudio probablemente podamos hablar de esto. Hoy, como lo tenemos que dividir tanto, fraccionar tanto, no tenemos potencia como para poder decir. Por ahora no estamos encontrando diferencias por grupos de edad. Bien. ¿Alguna, algún dato que les haya llamado la atención que no se lo esperaban? Por ahora no, por ahora la verdad, bueno, dentro de otros factores evaluamos, dentro de las comorbilidades, más allá que quizás hay algunas diferencias en pacientes que tienen diabetes tuvieron más proporción de infección. En ese grupo hubo más infección, todavía desde el punto de vista estadístico no lo podemos asegurar. Pero sí nos llamó la atención una asociación que es fuerte, que es muy importante, que tiene que ver con aquellas personas que tuvieron, que tenían un antecedente, de una neumonía previa, ese antecedente se ve fuertemente asociado a que con la infección actual, con su enfermedad COVID-19, desarrollen neumonía. Es decir, todas las personas que no habían tenido ese antecedente de neumonía previa, bueno, tampoco desarrollaron neumonía en ese estudio. Realmente es una asociación muy, muy fuerte. Ajá, bien. Es algo que, bueno, que es un dato como esclarecedor, nos está diciendo eso. Un dato, bueno, realmente... Concreto. ...concreto, considerar que realmente el tener este antecedente es un factor de riesgo importante para desarrollar neumonía en esta nueva infección. Bien, bien. Hay muchos que están asociados a la positividad, pero bueno, sin duda hay uno que es patognomónico, que es el presentar neumonía, como ya todos saben, es casi, bueno, un diagnóstico que se realiza, es el tener neumonía casi seguro que... Pero bueno, fiebre, tos y neumonía serían los síntomas más fuertemente asociados, ¿sí? Con la enfermedad. Bien. Bien. Mariana, te agradecemos muchísimo este paso por la radio y el canal del ECO. La vamos a volver a consultar a medida que vayan avanzando, porque hasta septiembre de 2021, bueno, van a estar con todos los datos, pero agradecemos estos datos preliminares que nos ha compartido. Bueno, muchísimas gracias a las dos. Muchas gracias. Gracias. Buena jornada. La doctora Mariana Rivero, ella forma parte de Cibetan y, bueno, lleva adelante este estudio en el que, recordemos, unas 3.500 personas, bueno, se las ha convocado, se les ha realizado el análisis para saber, bueno, si tuvieron la enfermedad, de qué manera. Bueno, algunos se enteraron ahí. Algunos se enteraron ahí, un 7% dijo son asintomáticos, también se vio el pico, ¿no? El pico en diciembre, dijo en diciembre, cuando también tuvimos un pico acá importante de infectados, que llegó a tocar el 17% promedio, pero bueno, en líneas generales está siendo bastante más bajo. Veremos porque tienen, le falta un sexto. Todavía faltan unos cuantos meses.